Me compro un fool y a mi no me hagas que me encojone ni me des razones pa que te la asome Mi fula a tobito se los come y si jalo de gatillo te levanta la camilla de la home Suena los biombo yo ando con mi combo dando mas tapones que mutombo Yo soy un pinche y pare pinche tu eres un bombo yo no me escondo dale tire que peso berro ya rombo Conmigo no te buscan a manin te damos de skin a los halloween te bajamo el patin y quitamo el botin Ustedes son budin y les llego su fin esta mordio eso se les nota ustedes son chota Páguenme la cuota o le cae la flota y quedan manca rota te hacemos la tricota con la labiota Quienes solo tuyo si los que dices son tuyo capullo los puyo fumando mugrullo Mientras yo patrullo y los pongo a correr cada vez que me abullo Llega el veterano siempre me los gano en el mano a mano los dejamos insano Si esta llano los dejamos plano con el fulete que me vi de un cubano Me compre un ful pa sentirme cool y ahora me obsesione con darle deo Como todas las putas que tenia en lesculpas tu culpa A todos estos raperos nuevos que se crecen en dos meses Me compre un ful y a mi no me hará que me encojone ni me des razones pa que te la asome Mi fula todito se los come y si jalo de gatillo te levanta la camilla de la ome Suena los biombo yo ando con mi combo dando mas tapones que mutombo Yo soy un pichi pare pinche tu eres un bombo yo no me escondo dale tire que peso berro ya rombo Conmigo no te buscan a manín te damos de skin a los halloween te bajamos el patín y quitamos el botín Ustedes son budín y les llego su fin esta mordido eso se les nota ustedes son chota Págueme la cuota o le cae la flota y quedan manca rota te hacemos la ticota con la labiota Quienes son los tuyos si los que dices son tuyos capullo los puyos fumandome un gruyo Mientras yo patrullo y los pongo a correr cada vez que me abullo Llega el veterano siempre me los gano en el mano a mano los dejamos insano Si esta llano los dejamos plano con el fulete que me vi de un cubano Me compre un ful pa sentirme cool y ahora me obsesione con darle dejo como todas las putas que tenia en lesculpas Tu culpa a todos estos raperos nuevos que se crecen en dos meses Me compre un ful y a mi no me haga que me encojone ni me des razones pa que te la asome Mi fula toito se los come y si jalo de gatillo te levanta la camilla de la home Suena los biombos yo ando con mi combo dando mas tapones que en muñeca